Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Muy buenas noches a todos, a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, les doy la bienvenida a este novelo capítulo de nuestro programa Desde la Academia, el último de esta primera temporada, de la cual esperamos que se repitan muchas más. Hemos tenido a lo largo de este programa la oportunidad de entrevistar a distintos actores, actoras importantes de la contingencia nacional, que se atreven a pensar un Chile distinto, como dice el eslogan de nuestro programa. El día de hoy tenemos con nosotras a una invitada que nos complace mucho en que nos haya querido acompañar. Ella es Iske Sitches, la presidenta del Colegio Médico de Chile. Muy buenas noches, Iske. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ti, ahí saliendo del postnatal, ahí nos contarás también, retomando la vida pública. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en nuestro panel de expertos y expertas el día de hoy, parto por presentar al rector de la universidad, el rector Álvaro Ramis, doctor en ética y democracia, nuestro panelista estable. Muy buenas noches, Álvaro. Hola, buenas tardes. Y continúo con el panel nuestra profesora Ana María Neira. Ana María es nutricionista, es psicóloga también, y jefa de nuestra recién abierta carrera de nutrición. Muy buenas noches, Ana María. Buenas noches a todas. Continúo con Verónica Quesada. Verónica es terapeuta ocupacional, magíster en psicología comunitaria, y jefa de nuestra carrera de terapia ocupacional, que nos acompaña hoy día también. Muy buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y para cerrar este panel de expertas muy concurrido de mujeres el día de hoy, tenemos a Ana Mateus Figueiredo. Ana es doctor en psicología, experta en psicología social, y jefa de nuestra carrera de psicología diurna. Muy buenas noches, Ana, y gracias por tu presencia. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación también. Bueno, y para dar paso a esta conversación, dejo con ustedes al rector Ramis, que ahí abrirá esta discusión del día de hoy. Muchas gracias, Margarita. Quisiera agradecer la presencia de la doctora Isca Sitches, y destacar que el liderazgo de la doctora Sitches ha trascendido en estos últimos años. Antes del inicio de la pandemia, ya pudo colocar la voz del Colegio Médico en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban aconteciendo en ese momento en el país, producto del estallido social, y la fuerte represión que vivió la población, particularmente la población joven. Vimos la acción del Colegio Médico en defensa de los derechos humanos de una manera proactiva, encabezando distintos procesos, particularmente con las personas víctimas de violencia ocular. Y durante todo el transcurso de la pandemia, hemos podido percibir su liderazgo y el liderazgo colectivo que ha construido en el Colegio Médico para generar una voz crítica y de permanente alerta ciudadana respecto a los efectos sociales, a los efectos clínicos, pero también los efectos sociales, políticos de la pandemia. Y eso muchas veces con efectos muy grandes de la crítica por parte particularmente del gobierno. Se le ha acusado varias veces de querer politizar una discusión que es fundamentalmente salubrista. Sin embargo, ahora yo quisiera partir discutiendo otro efecto, quienes han saltado a la escena de las candidaturas son gente como el actual convencional Arturo Zúñiga o el actual candidato a senador, el exministro Mañalich. Eso es una paradoja. Justamente quienes criticaban al Colegio Médico por una supuesta politización, hoy día entran a una arena claramente electoral. Entonces, yo quisiera plantear esta pregunta que es un poco más de contingencia para partir la discusión y que después podamos abordar con nuestras especialistas materias propias del área de la salud. Pero creo que este es un punto muy importante debido a que tiene que ver con el carácter, yo creo, del liderazgo de la doctora Sitches, que es la proactividad cívica, la capacidad de poner en discusión las temáticas del área de la salud en una perspectiva crítica, en una perspectiva que politiza en el sentido más positivo, como lo diría el PNUD, en el sentido de la politización activa como participación ciudadana en las temáticas públicas de todas aquellas dimensiones que tienen que ver con la contingencia propia del abordaje médico. Entonces, quisiera preguntarle de dónde surge esa motivación y cuál es su perspectiva para involucrarse de una manera tan activa y tan dinámica en esta forma como ha ejercido su liderazgo público durante toda su gestión. Muchas gracias, rector. Bueno, quiero aprovechar de saludar a todos y a todas. No sé si me escuchan bien. Sí. A todos, a todas y a todes. Bueno, quiero agradecer la pregunta recientemente al calor de lo que ha sido la conmemoración del 11 de septiembre. Revisábamos cómo había sido el trabajo de nuestro colegio y quiero detenerme un poco en el punto que usted planteó en el rol de nuestro Departamento de Derechos Humanos y tal como usted ha señalado, cuando revisamos esa historia como presidenta del Colegio Médico, valorando el trabajo de las distintas unidades que existen a nivel nacional, me siento muy orgullosa del rol que se cumplió como organización. En realidad, nuestro colegio profesional como Colegio Médico de Chile lleva más de 70 años de historia participando como un actor relevante dentro de la sociedad civil. Con distintos grados de intensidad en las etapas de la historia. A veces, no siempre hemos estado del lado correcto. Por lo mismo, valoro mucho el rol que hemos cumplido en torno a las violaciones de derechos humanos con el uso de armas menos letales que recientemente se cumplió. Justamente en ese tenor y en la historia que ha desempeñado nuestro colegio desde épocas relevantes, es que particularmente yo, nuestra mesa directiva y un número importante de médicos y médicas hemos pensado volver a forjar este rol del Colegio Médico y volver a entender como organización de la sociedad civil un rol mucho más activo mucho antes de que desarrollara la pandemia con las transformaciones que creíamos que nuestro país tenía que atravesar. Nosotros veníamos realizando algunas propuestas para cambio en el sistema sanitario antes del estallido social cuando todo el mundo y las distintas fuerzas y los distintos actores de interés era poco probable cambiar la constitución que era bastante poco probable avanzar hacia un sistema nacional de salud pero las cosas cambiaron y creemos que se abren grandes oportunidades y grandes ventanas para transformar el sistema sanitario en nuestro país y eso es lo que más nos moviliza. Y a esto se ha sumado el gran desafío sanitario que ha significado la pandemia donde como Colegio Médico asumimos un rol tanto de poder ser un nexo con aquellos que se sentían un poco más distanciados del gobierno de turno recordemos que la pandemia nos pilló después del estallido social cuando estaban organizadas las movilizaciones sociales para todo marzo a nosotros nos tocó directamente conversar con los partidos políticos con las organizaciones sociales también con los grupos de los empresariados de la CPC de la SOFOFA de distintos ámbitos los alcaldes y otros no es parte de una estrategia de complot del gobierno sino es realmente un desafío sanitario que requiere la unidad de todos y todas no fueron momentos sencillos y particularmente también trabajar con el gobierno no fue nada sencillo por eso asumimos un rol hubiéramos preferido que fuera un poco más un rol colaborador pero el gobierno se esforzó bastante marginarnos en la toma de definiciones así que nos tocó un rol del cual creo que también ha sido un aporte el Colegio Medio que es un rol más de accountability o de dar cuenta o pedir cuenta de las definiciones que se van tomando que creo que en una sociedad democrática después de todo lo que ha pasado en nuestro país era sumamente necesario Bueno, para dar paso a esa discusión sobre políticas públicas vamos a iniciar esta primera ronda de preguntas con la profesora Ana Mateus y Eiredo Ana dejo con el tiempo Sí, bueno muchas gracias Iskia de hecho una de las preguntas que me estaba dando vuelta antes de la conversa hoy era exactamente esta cuestión de la politización pero si uno piensa y vive y vive la ciudadanía todo es político al final y la medicina y la salud tampoco lo dejan de ser ¿no? y en ese sentido quería acá dejar una pregunta y tu visión como presidenta del colegio y es pensar de qué manera la medicina sus profesionales y el mismo colegio en el día de hoy están abiertos o están volcados a una apertura frente al mundo de la salud en términos interdisciplinarios ¿ya? y dentro de esto y pensando en todos los aspectos psicosociales que involucran la salud y que la salud no es solo tener un síntoma o no ¿de qué manera podemos entender y fomentar una visión holística de la salud que represente tanto lo físico como lo mental pero también las distintas como visiones y creencias que coexisten en el día de hoy sea en Chile pero también en la sociedad más allá de las fronteras de este país Bueno quiero invitar desde ya a todos quienes nos estén viendo a revisar un documento que próximamente vamos a hacer entrega a la presidenta Elisa Loncón que justamente en estos días ha sido nominada entre las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time para poder traspasar y un poco revisar lo que ha sido el análisis de nuestro colegio nosotros conformamos una comisión preconstituyente que donde nos hacemos cargo de la tradicional mirada biomédica que de la cual los médicos y médicas en general incidimos en nuestra actuar con nuestros pacientes y en nuestras políticas y justamente en este documento creo que nos vamos a buscar y alquiler y muchas acciones asistencialistas en salud tal como lo han dicho Marmot y distintas publicaciones en salud pública solamente se reduce entre un 10 20 en el mejor de los casos 25% del impacto sanitario en las personas y es por lo mismo que en los pilares ahí describimos más de 10 pilares relevantes nos hacemos cargo de una visión mucho más amplia de conceptos hacia cómo influye el medio ambiente y desde la perspectiva del colegio médico es uno de los pilares que pedimos que se incorpore en la mirada sanitaria de la constitución y sobre todo en esta mirada de salud en todas las políticas y en cómo incide me hago cargo de varias de las preguntas que tú señalabas en primer lugar del trabajo interdisciplinario no es algo sencillo como universidad en los profesionales de la salud creo que todas las universidades tienen el desafío de transformar a los futuros y futuras profesionales de la salud para tener este trabajo interdisciplinario porque están los objetivos curriculares de las distintas universidades pero en concreto las distintas profesiones se siguen formando solas y no todavía implicadas yo igual egresé ya hace unos años de la universidad pero todavía tengo una mirada crítica en lo que fue ese proceso transformador curricular a pesar de que sí estaba en los discursivos y por otro lado las cosmovisiones donde también creo que más allá de el asistencialismo se ha logrado ir ordenando un poco mejor cuál es los roles y cómo nosotros logramos que la evidencia que es algo muy importante para nosotros para poder sustentar las políticas públicas también a las nociones y como visiones de los pueblos de las primeras naciones que nos van a acompañar y poder insertarnos sobre todo en esas comunidades también hay una mirada en nuestra en nuestro documento hacia las poblaciones que siempre han quedado marginadas donde están los grupos de la diversidad particularmente la población trans que tiene una expectativa de vida casi la mitad que es la población general ahí tenemos un tremendo desafío y en cómo acercamos los sistemas sanitarios a estas poblaciones y no solamente los sistemas sanitarios sino que los otros factores de la sociedad que producen que la expectativa de vida de este grupo en particular sea menor como también ocurre con población migrante poblaciones más vulnerables ciudadanos y ciudadanas que son parte de las primeras naciones y que ven rechazo en la atención asistencial en relación a materias de género también se aborda cómo nosotros incorporamos una mirada de género en las distintas políticas públicas y también nos hacemos cargo del rol no solamente en materia constitución sino en el trabajo que hace nuestro colegio por ejemplo involucrándonos activamente en favorecer las leyes por ejemplo de parto respetado y reconocer la violencia auténtica muchas gracias vamos a dar el paso a la profesora Ana María Neira Ana María con tu tiempo hola buenas tardes la pregunta que a mí me surge tiene que ver con con esta situación que nosotras y nosotros estamos viviendo hoy en día que algunos expertos lo han llamado sindemia global que es como la conjunción de todas estas otras pandemias que nosotros estamos viviendo en el mundo en el mundo nunca se ha acabado el hambre y la desnutrición siempre han estado presentes en muchos países aquí en América Latina también en América Central y obviamente África y el cielo asiático por lo menos entonces acá en Chile tenemos también de manera paralela una pandemia de obesidad que lleva a muchas otras enfermedades como diabetes infarto que contribuyen a aumentar en gran medida la mortalidad entonces tenemos por un lado en términos como alimentarios la pandemia del hambre y la desnutrición tenemos la pandemia del exceso por obesidad infarto y todo eso y la pandemia también de cambio climático que está destruyendo todo el mundo hay datos en Chile para avalar esto cierto de que ha habido un aumento en la desnutrición que nosotros pensábamos un poco erradicada no son distintas grandes pero hay algún tipo de desnutrición en adultos mayores sobre todo institucionalizados bueno también las tensiones contribuyen a esa malnutrición por déficit de micronutrientes cierto y también ahora algún dato de la Junchi que no es tan preciso porque la forma de evaluar no fue muy muy adecuada pero también la Junchi señala que hay algún tipo de aumento de la nutrición infantil entonces yo siento como que en términos alimentarios nutricionales estamos teniendo graves problemas cierto se nos escapan por un lado o se nos escapan por el otro ambos graves y con el tema de la sequía esto viene como a agudizar el problema entonces eh dado estos datos epidemiológicos que 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 ha pensado usted que debería cambiar también para abordar esta problemática eh en términos de la formación de los y las profesionales de la salud bueno lo primero que hemos abordado eh y está en el documento de la preconstituyente que ha podido tomar distintos documentos previo y creo que es algo que sí es muy transversal dentro del gremio médico es que se ha ido fortaleciendo como desde la perspectiva sanitaria los actores de salud también somos activistas en materia medioambiental eso eh históricamente no había ocurrido eh nosotros no tenemos formación en torno a contaminación ambiental más allá de las cosas episodicas metales pesados y cosas por el estilo eh lo cual hoy día ya hay una vertiente que intenta profundizar también en la formación de pregrado en materia medioambiental hablamos de la relevancia de comprender que estamos en una etapa de un antropoceno de una tierra que está continuamente dañada por la actuación del hombre y la explotación de la misma y por ello eh se requieren distintas medidas preventivas algunas de las acciones son las que hemos señalado entendemos que esto debe ser de consenso entre los distintos países pero eso no nos puede detener como país a iniciar este camino mucho más decidido a poder disminuir el impacto medioambiental y en materia de acciones preventivas particularmente en actividad física alimentación consumo de alcohol tabaco drogas y otras en los 70 años de nuestro colegio nosotros ya elaboramos una propuesta que no tomaba esta mirada tan asistencial sino que buscaba avanzar legislaciones que permitan orientar y no solamente darle a la ciudadanía herramientas para que elijan comer sano o tener un estilo de vida más saludable sino políticas públicas mucho más decididas que puedan crear distintos estándares de vida tanto en las áreas verdes como esto se materializa en los colegios lamentablemente hemos retrocedido en la propia educación que tenemos a la ciudadanía de cómo alimentarse a pesar de que tuvimos un gran triunfo con el avance del etiquetado que fue un pequeño avance pero que nos costó mucho como país poder materializar esta política que se está replicando en muchos otros países del mundo en esa línea creemos que también es necesario volver a recalcar que los resultados sanitarios que vamos a tener con la población en obesidad con la publicidad que hay hacia obesidad hay algunas materias en que no hemos podido regular y en ello esperamos que el próximo gobierno pueda trabajar en base a los indicadores y a las acciones que son preventivas y que pueden permitir tener mejores resultados sanitarios más allá del tratamiento de la obesidad de forma ecológica o posterior a que esta ocurre sino más bien preventiva en materia de educación física creo que hemos retrocedido lamentablemente y ahí tenemos un gran desafío para poder inculcar en las nuevas generaciones muchas gracias doctora Cischez vamos a dejar con su pregunta a Verónica Quesada Verónica muchas gracias Margarita gracias Ischia y bueno había había estado comentando en relación a los grupos vulnerables y en este marco también de la crisis sanitaria hemos experimentado y hemos visualizado el manejo que se ha tenido con diferentes grupos vulnerables de nuestra población y pienso específicamente en niñas niños y jóvenes que históricamente han sido invisibilizados como sujetos de derechos y que esta en esta situación de pandemia no ha sido la excepción se han tomado decisiones bajo lógica autocéntrica que no han favorecido tampoco la participación y la actuación de estos grupos de una manera más eficiente y más concreta para ellos y entonces desde ahí pienso en cuáles serían los desafíos que tenemos desde las políticas públicas y desde el intersector como salud educación a la hora de establecer acciones orientadas hacia ellas niños y jóvenes de nuestro país ¿qué es lo que piensas al respecto? Bueno lo primero es que nosotros tenemos una relación bien cercana con la defensora de la niñez creemos que tal como pasa en otros ámbitos efectivamente son estas entidades las que nos han creado un convencimiento de que tenemos que cambiar el paradigma para poder abordar los niños niñas y adolescentes y en ese sentido nosotros también tenemos una comisión tenemos médicos y médicas interesadas en muchos ámbitos todas estas comisiones y departamentos les puedo contar que en general también están abiertas a otros profesionales de la salud y quiero agradecer desde ya a esas personas que se han integrado al trabajo de nuestro departamento de derechos humanos de infancia de salud mental áreas que sin duda se enriquecen con la participación de esos actores y en esas particularidades creemos que se abre una tremenda oportunidad de la reflexión profunda de cómo como Estado más allá de las particularidades de las familias creo que esa va a ser una discusión muy acalorada lo vimos hace muy pocos días con un Twitter bien polémico del propio presidente de la república en torno a las libertades de enseñanza creo que tenemos mucha más conciencia desde el cuerpo médico que esas libertades son para muy poquitos que la realidad es que necesitamos un Estado garante de derechos que pueda entregar educación educación sexual salud acciones mucho más directas a los niños niñas y adolescentes que esta acción tan contemplativa creo que tuvimos hace hace unos años el boom del tema del cename y en realidad para nosotros como colegio médico es muy doloroso ver como a pesar de los años y de que las voluntades políticas estuvieron en un instante eso nos ha logrado concretar la capacidad de poder atender de acompañar de 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 proteger que es el rol final de esos niños niñas que han sido sujetos vulnerables o han sido infractores de ley pero que son producto también de este Estado que los vulnera creo que es una de las deudas más gigantes que tenemos como país y que requiere poner tal como lo decían algunos eslogans de campaña realmente a los niños primero pero hacer que esto funcione me toca mucho conversar con Patricia Muñoz y en realidad veo en ella muchas veces esta impotencia de por qué no se hacen las cosas las vemos habitualmente también desde la perspectiva sanitaria y creo que esas son o estos nuevos brigos que nos da el propio estallido social tiene que dejarnos de como esta paciencia de que las cosas no cambian y realmente no solamente creer que las cosas tienen que cambiar sino que hacer que las cosas cambien y más allá de los gobiernos de turno tenemos que transformar y es lo que nosotros estamos intentando hacer desde el Colegio Médico de Chile y desde ya mi invitación a la academia y a todos y todas quienes nos están viendo a transformar realmente este país partiendo sin duda con los niños niñas y adolescentes muchas gracias doctora continuamos con Ana Mateu Sigredo Ana tu tiempo gracias Margarita y gracias por la discusión y las preguntas estábamos hablando de políticas públicas y esta idea de transformar y aprovechando también que que tú izquierda mencionaste esta cosa de de no entrar en esta desesperanza casi aprendida de no vale la pena no va a cambiar nunca en este momento entonces ya tenemos varios temas arriba de la mesa que es esta necesidad de cambiar que quizás es urgente o es urgente desde hace años pero parece no pasar y en ese sentido quería también volver a traer un poco la discusión a la academia en general al mundo de las universidades y también tocar en algo que habías hablado de por ejemplo prevenir determinadas situaciones que van a venir con el cambio climático con los desafíos ambientales al día de hoy hay mucha evidencia que los jóvenes sobre todo los jóvenes ya la están pasando mal o sea teniendo síntomas de angustia depresión etcétera solo en el imaginar lo que se viene con el clima con el futuro entonces muchas de las crisis que de repente yo imagino que se van a venir hay juventud que ya la está viviendo en estas dudas sobre su existencia cierto y su desarrollo vital a largo del tiempo ¿cuál es entonces nuestro papel ahí como personas que trabajan con jóvenes que estamos formando a jóvenes en la universidad pero también en los hospitales y en muchos otros contextos qué es lo que podemos hacer desde ya y dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos desde ya y quizás no esperar algunas políticas públicas o más directrices de interdisciplinaridad desde arriba o sea dónde podríamos empezar a tocar desde ya para de alguna manera reducir esto y también hacernos responsables frente a la a las juventudes que están vivenciando y van a vivenciar esto probablemente por mucho más rato que nosotros y nosotras bueno como señalaba Ana María estamos en sindemia pero creo que las universidades en particular tienen un rol estratégico en justamente no enseñar esta desesperanza aprendida creo que ustedes como institución son quienes van a ir creando los motores de transformación creo que el estallido social es finalmente un proceso acumulativo de personas que no perdieron la esperanza de que las cosas podían cambiar en nuestro país y desde las distintas disciplinas creo que hay que considerar algunos ejes que son transversales hoy día género y diversidad es un eje transversal medio ambiente es un eje transversal pueblos o primeras naciones es un eje transversal donde crearía que ninguna de las cátedras no solamente de su universidad sino que de cualquier otra un ingeniero informático no puede regresar de una universidad sin tener nociones mínimas de cómo es vivir en una sociedad que es diversa que intenta incorporar a sus pueblos originarios y que también entiende que como sea tiene que aportar en el enfrentamiento de este gran desafío medioambiental eso es por nombrar algunas y creo que desde todas las disciplinas podemos hacer aporte y también creo que tenemos que dejar de como enclaustrar a los profesionales en que hay áreas que no son de su competencia es como por lo que decimos nosotros salvo en todas las políticas y creo que en general la visión hoy día debe ser un poco más global que intentar enclaustrar a los profesionales y particularmente a los que ustedes forman como institución para ser también una institución pionera dentro de lo que se está haciendo en las otras universidades para los profesionales que también eligen la academia al momento de formarse pues vamos a dar el paso ahora a la profesora Ana María Neira Ana María la pregunta que yo quisiera señalar es una una pregunta que a mí siempre me ha preocupado mucho y que tiene que ver con el trato de los y las profesionales en el sistema sanitario con menor o con mayor inversión de los distintos gobiernos en salud que saben que es deficiente se invierte en hacer hospitales de campo y si yo pero siempre la salud en Chile es mal evaluada o sea la gente como un corriente uno le pregunta ¿cómo lo hacen en Chile? y las respuestas son terribles o sea la gente es horrorosa asquerosa dice cosas horrorosas la superintendencia de salud en su encuesta se realiza por desatisfacción usuaria siempre nos muestra que el tema del trato de los y las profesionales en general no solamente los médicos sino que desde el médico hasta el portero de alguna manera han generado maltrato y no solamente violencia ginecóptética sino que todos los profesionales en su área han generado algún tipo de maltrato y en la encuesta entonces se plantea una diferencia importante con relación a cuáles pacientes se sienten más afectados y claramente el paciente o la paciente que se nasta siempre es la que da la peor respuesta respecto de la paciente y sabe ¿ya? entonces si uno entrevista a una persona que afija a la salud privada la respuesta por cierto es de hecho más favorable y de la gente que se atiende virtualmente en los servicios públicos de salud la respuesta siempre es peor entonces eso es como una realidad que está constatada tristemente ¿no? entonces mi pregunta es ¿prende está la esperanza que tenemos cierto de que en esta nueva constitución se consagre realmente un sistema de salud universal cierto gratuito un modelo solidario y eso eso como salud pero que de alguna manera esta universalidad se transferiera también a la educación ¿de qué manera que eso realmente pasara podría ser eso una podría generar un impacto alguna mejora en estos indicadores de la de la percusión de la valoración que las personas hacen respecto a la salud no sé si me entiendes la pregunta en términos generales voy a intentar contestarte ahí me corrige si no lo logro abordar lo primero es que tal como como tú señalas estamos por lo menos desde el colegio médico mirando esta oportunidad de la consagración de el derecho a la salud como una oportunidad para remirar el modelo que va a tener que ocurrir en paralelo con los gobiernos de turno que requiere leyes plata voluntad política los distintos sectores para pensar en modelos más bien universales y muy pronto vamos a hacer de hecho un seminario con Corea del Sur que ellos hicieron una transición de modelos un poco segregados a modelos más universales para ir más a la práctica eso debe ser sin temor o sea la gente que hoy es beneficiaria de ISAPRE no tiene que decir oh voy a caer en FONASA y voy a ser parte de la lista de espera y me van a atender mal y voy a ir a un hospital feo sino subiendo los estándares y lo primero es que esa transición no debe ser tortuosa y tenemos que darle seguridad a las personas lo segundo es un poco más profundo que tiene que ver cómo entendemos el modelo sanitario y por lo menos yo me formé en un hospital con académicos docentes médicos y médicas y también equipos de salud donde los pacientes están en el centro y a pesar de que tenemos muy malas encuestas creo que hay servicios de salud donde servicios clínicos me refiero donde efectivamente los pacientes están en el centro lo primero que se hace es hablar con el paciente lo primero que se hace es hablar con los familiares ningún médico ni médica se puede retirar del hospital sin haber conversado con todos los familiares de su paciente es un cambio de paradigma no es sencillo pero yo estoy convencida de que nosotros podemos hacer esas transformaciones no solamente en el pregrado sino en la épica de un sistema sanitario que es universal en donde yo le entrego a mi paciente el mismo cuidado que espero que me entreguen a mí a mis seres queridos y no esta atención un poco agresiva o beligerante eso no requiere plata requiere cambios en las concepciones y en el cuidado y creo y estoy segura es mi apuesta y creo que lo podemos hacer en que podemos enamorar a los trabajadores de salud en este cambio epocal de lo que es el sistema sanitario con estos nuevos valores con un sistema de salud que efectivamente sea universal pero que además sea moderno sea ágil que tenga plazos que esté pensado para nosotros y nuestras familias creo que ese debería ser el estándar y efectivamente va a requerir mucho trabajo pero creo que estamos en épocas de transformaciones esas épocas de transformaciones tal como lo conversábamos antes no nos puede hacer pensar en que el sistema público es malo es feo y se va a quedar así tenemos que creer que podemos transformar estas entidades y yo por lo menos estoy convencida porque lo he visto veo sectores y servicios públicos que me ha tocado conocer de primer nivel que no tienen nada que a veces temas de hotelería pero también he visto instalaciones públicas que no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica al sector oriente profesionales que son mejores equipos que son mejores nosotros tenemos todo para dar una salud de calidad y sin discriminar a las personas por sus niveles de ingreso y creo que eso como estamos convencidos que se puede hacer en Chile como estamos convencidos que con los pocos recursos que a veces se tienen lo hemos hecho creo que el desafío es universalizarlo y va a requerir mucho trabajo sin duda pero creo que no soy solo yo sino que muchos y muchas médicas que me he encontrado en este camino también están convencidos de que podemos hacer ese trabajo y obviamente vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía y este nuevo concepto que va a tener que ser épico también como también lo tenemos que hacer a nivel educacional pero por lo menos en materia de salud yo creo que podemos avanzar rápidamente en estos nuevos estándares y también evidentemente creando mecanismos para que por ejemplo exista algún grado de elección aunque un sistema universal si yo me atiendo con un médico o médica que normalmente uno a veces puede ir a no tener feeling más allá de que el maltrato no puede estar tolerado uno tenga algunas opciones de movilidad y optar por otro profesional esas son tenemos que salir también de los paradigmas de los 70 o sea no es que todo va a ser un sistema único rígido y te va a tocar el médico según tu domicilio y si no te gusta perdiste sino que también algo que es tiene algunos grados de flexibilidad entendiendo que lo más relevante va a ser la universalidad la atención primaria y sobre todo llegar a los territorios con acciones preventivas que es lo que hemos conversado toda la toda esta jornada muchas gracias doctora si lo importante de lo hemos hablado mucho este último tiempo en la academia a propósito de nuestra apertura de nuevas cámaras de salud la importancia de la salud puesta en el territorio por cierto y el trabajado desde ahí para ir cerrando esta conversación voy a dejar al rector Ramis con las palabras de conclusión de esta discusión de esta conversación y también con las palabras de nuestra invitada la doctora Siges doctora creo que estamos llegando a un momento donde la pandemia entró en una nueva fase y sabemos que hay cifras que por un lado son optimistas pero también podemos caer en una falsa confianza que nos lleve a abrir a dinámicas que por precaución deberían estar todavía controladas también tenemos una un momento para evaluar la acción del gobierno en esta fase quisiera que a lo mejor usted en su mensaje final se pudiera referir a qué es lo que deberíamos hacer como sociedad para enfrentar esta nueva etapa respecto a la a la situación de de este de este campo ¿no? ¿Cómo hacer para que la la el manejo de la pandemia pueda avanzar en esta en esta materia? Bueno lo primero es que por lo menos en relación a la pandemia vemos un momento de mucha incertidumbre tenemos gran interés de qué va a ocurrir con el ingreso y el impacto que pueda tener la variante delta no solo en Chile sino en toda Latinoamérica donde a pesar de las penetrancias distintas en el proceso de vacunación las cifras siguen bastante tranquilas en todo el territorio así también como otras nuevas variantes que puedan tener algún grado de escape viral puedan volver a desafiar el mundo por eso este es un desafío que como buena pandemia no solamente se va a resolver con estrategias nacionales sino que requiere estrategias internacionales para un mayor control y una mayor apertura modulando el tema de los riesgos frente a eso nosotros siempre hemos sido muy cautelosos en particular con el ingreso de nuevas variantes y vemos con un poco de temor las recientes informadas aperturas a partir de octubre o flexibilización en los controles fronterizos en nuestro país en materia de manejo de la pandemia y en evaluación hoy día mirando hacia atrás me quedo con la sensación de que es importante que nosotros como país podamos tener una estrategia sanitaria que supere los gobiernos de turno estamos próximos eventualmente a tener un cambio de color dentro de la conducción del gobierno y uno esperaría que las políticas puedan trascender tener un área técnica sin duda siempre hay una mirada política pero sobre todo que las miradas sean técnicas transparentes y ojalá abiertas a la discusión entre los distintos actores que desde nuestra perspectiva fue lo más débil dentro de la administración del actual gobierno y creo que él o la futura presidenta o presidente de la república tiene un gran desafío de poder demostrar cómo se harían las cosas con la participación por ejemplo de los propios actores que han estado conduciendo la pandemia no es que si cambia de color político vamos a eliminar a todos los que han estado ahí sino la relevancia de dar algún grado de continuidad a su participación pero incorporando a los otros actores que han quedado marginados abriendo mucho más la discusión transparentando mucho más los datos y entendiendo además que además del desafío pandémico que todavía va a quedar en nuestro país vienen otros desafíos y aquí netamente asistenciales que tienen que ver con todas las atenciones rezagadas además de las transformaciones más estructurales que vamos a estar discutiendo así que creo que queda queda como uno de los temas centrales a preguntarle a los candidatos y candidatas presidenciales cuál va a ser esta estructura nosotros hemos planteado algunas propuestas de gobernanza en materia de pandemia y creo que en general desde la perspectiva sanitaria los desafíos son mucho más largos que los cuatro años de cualquier gobierno y hay que tener agendas de largo plazo pero para que esas resulten tienen que ser agendas un poco más de consenso para que no vayan cambiando entre gobierno y gobierno tenemos una última pregunta pendiente de la profesora Verónica Quezada que está por ahí Verónica te invitamos a participar gracias Margarita sí justamente en torno a lo que Iske estaba mencionando en relación a las necesidades de transformación a los procesos de generar cambios más profundos y pensando en la salud pública existe a nivel latinoamericano la comprensión de la salud perdón de la salud pública pero desde una mirada de la salud colectiva focalizándose en los determinantes sociales y la determinación social en salud y mi pregunta apunta a qué piensa al respecto de que esta podría ser desde esta visión de cambio paradigmático cómo se podría instalar la salud la salud colectiva perdón en este en nuestra comprensión de salud aquí en Chile podría ser una alternativa viable o factible a desarrollar como política pública en nuestro territorio qué tan real lo ves y como un desafío quizá a largo plazo también bueno por lo menos tal como conversábamos antes soñar es el desafío nosotros estamos alineados con una mirada de poder hacernos cargo de esas desigualdades sociales y entender que los países más sanos son los países menos desiguales o sea los cambios tienen que ver más que con el hospital donde o si la gente fonazo y sapre tiene que ver con el nivel educacional que tiene con el trabajo donde vive de las áreas verdes esos son los cambios más estructurales que hay que vivir y es los cambios que desde salud deberíamos impulsar para que nuestra población sea más saludable es sin duda lo más lo más estratégico entendiendo que hay algunas otras áreas abordar y son esos determinantes intermedios yo creo donde también nosotros tenemos que ir a impulsar pero pensando que sean las distintas entidades la academia ahí creo que tiene mucha relevancia y a pesar de que la política se ha distanciado un poco de los técnicos últimamente creo que es el desafío de salir de las de las aulas y poder ir mostrando con datos algo que siempre ha estado ahí creo que hoy día tenemos el desafío de hacer de materializar en realidad lo que por tantos años la academia ha predicado sin lograr concretarse y para eso requerimos voluntades políticas necesitamos parlamentarios y parlamentarias preparadas y dispuestas como también gobiernos con concepciones más allá del eje de derecha izquierda con concepciones un poco más cercanas al conocimiento yo a pesar de que de que hoy día la cosa está muy líquida creo que las universidades lo que nos ha pasado con la pandemia el rol de los colegios profesionales debería aumentar todo si esperábamos que creo que es el más allá de las diferencias creo que el objetivo que tiene cualquier ciudadano de nuestro país vivir en un país mucho más adecuado en un país mucho más amable con la ciudadanía y eso requiere distintas intervenciones y podemos tener algún debate de ideas de cuáles son antes o después pero creo que se ha ido imbricando concepciones que son más transversales yo veo en eso un escenario de oportunidad pero requiere actores y actoras activistas la academia las universidades las distintas profesiones actuando activamente para que no quede en estas luces tal como nos pasó cuando recordábamos lo del cename quiero agradecer a la doctora Sitches a nuestras panelistas nuestros panelistas hoy día un día raro fiestas patrias estamos todos preparándonos para esas celebraciones así que haber hecho un tiempo en su agenda en este momento es muy importante para nosotros así que reiterarles ese agradecimiento a nuestra invitada y a nuestros panelistas también y para cerrar esta conversación dejo con las palabras finales al rector Raiz muchas gracias y agradecer a la doctora Isca Sitches por el tiempo la disposición y la brillante conversación con la cual nos ha permitido profundizar en todas estas áreas del conocimiento me ha llamado mucho la atención su interés por la transdisciplinaridad y también por la posibilidad de hacer de la contingencia un insumo para la formación de profesionales de salud en perspectiva transformadora quisiera pedirle un minuto nomás de un mensaje hacia nuestra comunidad universitaria que es lo que usted destacaría como un mensaje de ánimo de entusiasmo de continuidad por qué motivarse por ejemplo por el área de la salud como campo profesional bueno muchas gracias rector quiero agradecer a todas las panelistas a la universidad por invitarme a este interesante conversatorio y quiero hablarle directamente a quienes nos están escuchando Chile atraviesa un momento de tremendas transformaciones y cada uno de nosotros somos actores o actoras desde las distintas disciplinas y a todos aquellos que hayan tomado la opción de salud contarles que salud impacta en todas las políticas y tiene que estar considerada en todas las políticas y creo que tenemos un gran desafío y una gran oportunidad mirando cada uno de nuestros contextos y transformando desde nuestros hogares nuestras familias nuestros lugares de trabajo y obviamente todo el país muchas gracias buenas noches muchas gracias esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia